Admiro a la gente que tiene la capacidad de leer entre líneas, o sea, de percibir más que las palabras que expresa otra persona. Es como escuchar la voz en voz alta los pensamientos de alguien. Los seres humanos somos capaces de expresar siempre de manera directa lo que realmente queremos o pensamos. Pero ¿cuántas veces no hemos escuchado frases como, por ejemplo, cuando se están conociendo algunas personas parejas? Me estoy separando o estoy saliendo de una relación. Valeria Chapira, especialista en relaciones de pareja, indica que es probable que quien usa esa frase cuando conoce a otra es que no está preparado para iniciar un vínculo con otra persona. No quiere decir que no le gustes o que en ese momento le seas de desagrado. Simplemente al decirte eso te está pidiendo tiempo para poder salir de esa situación. Y ella agrega que a veces es posible que las energías de esta persona seguramente estén volcadas para cerrar el círculo anterior. Cuidado con ser parte del naufragio de otro barco que no es el tuyo. ¿Cuántas veces nos escuchamos a personas que se la pasan hablando de sus ex? Es que mi ex esto, mi ex lo otro, mi ex marido, mi ex novia. Las personas que viven hablando de sus relaciones anteriores están todavía anclados al pasado y tienen cierta inseguridad que los lleva a mostrar que fueron importantes en su momento esas relaciones y que están batallando todavía para adaptarse a esta nueva etapa. Hay que estar atentos a ese leer entre líneas. Una forma de aprender a leer entre líneas es ponerse en los zapatos de la otra persona, o sea, la empatía. La empatía ayuda a saber qué es lo que una persona realmente quiere, pero que no expresa de manera directa. ¿Tú qué harías si estuvieras en su lugar? A veces preferimos apoyarnos demasiado en el mensaje visible, solamente en lo que escuchamos. Y usted sabe que no hay peor ciego que el que no quiere oír ni ver. Es perfectamente entendible visto, es perfectamente entendible que nos ofrece una serie de oportunidades de leer entre líneas, y usted lo sabe. Muchas veces intuimos que las cosas no son como parecen, y es cuando esa empatía verdaderamente toma más fuerza. Ay, admiro esa capacidad tan grande que tienen muchas mujeres para desarrollar su intuición, que también la tenemos los hombres, pero más las mujeres. Claro, sin caer en el extremo de ver moros con tranchetes. Ánimo, hasta la próxima.